José del Cubillo ante el Racing Club portuense. Los pupilos de Quique Caballero lograron imponerse por 0 a 1 y se sitúan líderes provisionales del grupo décimo de la tercera división con un total de 29 puntos. Estamos viendo precisamente imágenes de ese partido con una primera parte de claro dominio racinguista. Esa ocasión se marchó muy desviada y en esta otra tuvo que meter la manopla Bill Lumley, el arquero del Jerez Industrial que tuvo un papel protagonista en el encuentro con intervenciones de verdadero mérito. Vemos una nueva llegada del Racing y que bien ataja ese esférico con seguridad el guardameta del Jerez Industrial. Durante la primera parte el dominio fue del Racing, aunque en algunas ocasiones el Jerez Industrial lograba azafarse del dominio local para crear ocasiones de peligro. Esta fue bien atajada por Lumley. Nuevamente a la carga el equipo de Paco Corbeto, un Racing Club portuense que echó el resto para intentar sacar algo positivo ante el Jerez Industrial. En banda derecha nacían la mayoría de las jugadas de ataque del conjunto portuense. Nuevamente con seguridad atajó Bill Lumley. Vemos una nueva jugada de ataque del cuadro racinguista. Como esa triangulación va a terminar con ese servicio largo que ataja sin problemas Lumley. Este es Alberto Valtierra que volvía al equipo después de algunas jornadas con problemas físicos y que tuvo un papel también muy importante. No en vano el equipo en la segunda parte se iba a quedar con uno menos y Valtierra tendría que jugar en el centro del campo. El Jerez Industrial que se defendía de las ofensivas portuenses en la primera mitad. Vemos un nuevo ataque del Racing. ¿Cómo tiene que meter la bota para despejar la AMP? Muy bien plantado el Jerez Industrial. Y va desvalatando una a una las ocasiones del conjunto local. Un Racing Club portuense que pasa por ser uno de los mejores equipos de este grupo décimo de la tercera división y que lo demostró ante el conjunto jerezano. En esta ocasión es Wolf quien deja para Valtierra. Nuevamente Wolf y va a recibir la falta el hábil jugador del Jerez Industrial. Falta que iba a votar el propio Wolf. Y a punto estuvo de llegar el primero para el conjunto jerezano. El balón parado principalmente llegaron las opciones del cuadro blanquiazul. Mujeres Industrial que con este triunfo se sitúa líder con 29 puntos. Un punto por delante del Pozo Blanco segundo. Y cuatro por delante del Algeciras tercero. Ahora el equipo de Quique Caballero tendrá que visitar al sanluqueño. En la segunda parte iba a cambiar radicalmente la decoración del partido. El Jerez Industrial en esta jugada iba a lograr adelantarse. Vean cómo pelea esa pelota Jordan. El delantero industrialista que se hace con el balón. Hace un quiebro hacia adentro y busca el disparo con pierna derecha haciendo un auténtico golazo. El derechazo inapelable aprovechando la posición de Edu Villegas para superar al meta del Racing Club portuense. Jordan marcaba el gol que adelantaba el Jerez Industrial. Vamos a ver la jugada repetida cómo golpea con pierna derecha y la parábola que hace el balón para colarse en la meta del Racing Club portuense. Un auténtico golazo el del Jerez Industrial en la primera oportunidad de peligro prácticamente del partido. La primera opción clara al menos del conjunto industrialista. Los siguientes minutos serían de claro dominio racingista. El portuense adelantó líneas y fue decididamente a por el empate. Y dispuso de ocasiones tan claras como esta. Vean cómo ataja o al menos consigue despejar el guardameta Lumley. Cómo despeja un defensa. Era Lamp. Y cómo en última instancia saca ese balón de la zona del peligro Macassi. A la contra también dispondría el Jerez Industrial de Oportunidades. Aquí se trastaría Valtierra que acaba perdiendo la pelota. Pero principalmente Jordan iba a protagonizar un par de contragolpes que a punto estuvieron de dejar sentenciado el partido. Esta jugada de Burr con ese precioso gesto técnico. A punto de estar de permitir que Valtierra controle la pelota cerca de la portería. La expulsión de Lamp en el minuto 24 de juego de la segunda parte. Iba a hacer que Quique Caballero recompusiera el sistema. Este disparo es de Thompson. Golpea en un defensa. Macassi tuvo que jugar de central. Retrasar su posición. Y también Valtierra tuvo que trabajar en el centro del campo. Con uno menos resistió el Jerez Industrial poniéndose el mono de trabajo y tirando de oficio. En esta ocasión es a ver quién lo intenta. Y el balón se marcha desviado por muy poquito. Iba a vender cara a la derrota. El conjunto portuense que dispuso de ocasiones como esta. El disparo de Piñero se marcha desviado. Y el Jerez Industrial que como podía se defendía como gato panza arriba de las acometidas razinguistas. Con un efectivo menos. Y tirando de casta. Un Jerez Industrial que deja ya en la tabla clasificatoria nueve puntos al razing club portuense. Vemos ahí a Thompson. En una de las contras del conjunto jerezano. El centro fue despejado bien por la defensa del razing. Y a la desesperada ya en los últimos minutos lo intentaba el razing club portuense. Pero bien situado atrás el Jerez Industrial. Iba desbaratando una a una todas las oportunidades del conjunto razinguista. Cuando no era la defensa era Bill Lundley. El guardameta del conjunto jerezano que es uno de los porteros menos goleados de toda la categoría. Y al final victoria del Jerez Industrial que se sitúa líder del grupo décimo de la tercera.